Muy buena jugada de Luis Yander Laó, segundo y tercero de un inning, se va sin carrera, es un giro, un error. Le juega por detrás, hurtado, le tira, saca batazo, grande por el Rayfield, va atrás del Rayfield, derriba la bola, se fue de home run. Se le quedó arriba, no la perdona, Borrero da su segundo cuadrangular aquí, en dos juegos, en forma consecutiva. En dos y nada, saca ruletazo por tercera, la sexta, en segunda y uno, en primera, dos. Doble play, batea para doble play, hurtado. Dos y dos para el emergente, Adrián Labrada. Saca ruletazo al pitcher, se cae, Giovanni Pérez del suelo, el tiro va a segunda, y el auto en segunda, le dio tiempo. Se le quedó arriba, no la perdona, Borrero da su segundo cuadrangular aquí, en dos juegos, en forma consecutiva. Pues se ha embullado. Se va adelante, el campeón nacional, Villa Clara. Vean cómo se le queda arriba, y la mete en las gravas. Comenzó Alain Delacu, un 36 lanzamientos, este cuarto inning. 36. Se le queda arriba. El anuncio. 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 Gracias. 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 El estadio, uno de los estadios que más público atrae en Cuba. Siempre. Uno de los estadios que disfrutamos muchísimo. Un elevado la va buscando hacia atrás. El antesalista, la captura en definitiva del torpedero Sandy Fernández. Rinde la historia. Mañana será otro día. Villa Clara le da lechada a Santiago de Cuba. Seis carreras por cero. Y en este momento, efectivamente, se queda solo en la quinta posición de la Serie Nacional de Cuba. Efectivamente, un buen trabajo de relevo de Giovanni Pérez. Y muy buena actuación también de Luis Borroto, que permitió apenas dos hits con cinco ponches en cinco entradas de actuación. Cinco ponches, cuatro bases por bolas. Y muy bien Giovanni. Tampoco permite carrera lechada a dos manos. Villa Clara ya les decía su victoria número 17.